En las bullas del día, el exponente de música urbana, el pilar del movimiento, que para mí fue el que mejor le metió en Kikeyano, que fue el que más disfruté, aunque no me gustó mucho Kikeyano, pero me gustó como él le metió, y yo siempre he sido, ahí están los lapicitas, los joacitas, los vaqueros, así era antes que se definía así, yo siempre fui fan, y se lo expresé a él cuando lo entrevisté, de Tóxico, siempre fui fan de Tóxico. Duro, demasiado duro. La máquina de cotona, yo siempre fui fan. Cuando salió Ultimátum, todas esas canciones, el tsunami, todos esos temas de Tóxico, yo fui, yo era que lo cagaba cuando estaban en la página de Mundo RD, y me gustaba, yo siempre fui más del lado de Tóxico. Entonces Tóxico estuvo en una entrevista de Santiago Matías, y él dice como que, el alfa como que usa unos términos, como de fonteo, degradante, que él entiende, que él como una persona que tiene mucho dinero. Y que aporta al movimiento también, que hay muchas personas así que deben usar, pero eso es un mercadeo, pienso yo. O sea, un mercadeo, él lo que entiende que está bien, tú puedes frontear, pero él dice tú, que hay comentarios, o hay opiniones que a veces le alfa, como que, como que, que le deja ese chisme con gente como Tóxico. Y yo creo que, de, eso de, entonces vi que Tóxico, el mismo Tóxico, habló como de, vamos a ver si comprar un, el culián, ¿cómo que llama el nuevo Rolls Royce? ¿El culián? ¿El que llama? Algo así. Sí, lo que sí compra uno, lo que él compra uno. Lo que él compra, lo que sea. Yo creo que hay muchas personas que han dudado de la fortuna de Tóxico. Siempre hay personas que se me acercan y me hacen esa pregunta, siempre me dicen, ¿qué es la idea de donde Tóxico tiene? Pero, señores, Tóxico fue el primero que se organizó en la música urbana. Y de YouTube. De YouTube. Y de YouTube. El primero, señores. Incluso hay canciones de Monserapala, no sé si todavía, que... Antes estaba, ya no, voy a hablar con Ray Nation. Antes la cuenta estaba vinculada con... Pero hubo que darle un dinero a todo eso. Sí, no, porque le daban su porciento. Entonces, Tóxico fue una persona que empresarialmente... Pensó, pensó. Pensó que, de manera, como él dijo, no es el que produzca más dinero, sino el que sabe administrar su dinero. Y Tóxico es un tipo que... Lo estaba diciendo Watson también en la entrevista que le hicieron a los Fox Radio. Que él... Tóxico es un tipo que sabe de educación financiera. Es un tipo que sabe, tiene bienes raíces, ha sabido capitalizar su dinero, sabe cómo distribuir su dinero, ha sabido manejar a su esposa, ¿sabes? Nosotros disfrutamos mucho a Tóxico cuando el tipo le metía su cotorra, pero el tipo entendió que su negocio, su forma de producir dinero, es otra. Así que hay personas que comenzaron de una vez a hacer las comparaciones con él y el alfa, de quién tiene más dinero, y que él no tiene ni siquiera lo que el alfa se imagina. Señores, Tóxico es una gente que ustedes lo ven así, pero el tipo tiene. Un manejo, mira. Tiene un manejo. Una disciplina y un manejo que lo ha llevado al éxito, rotundamente, tanto como en la música como en lo monetario. Sí. Y lo que él dijo, él no habló mal del alfa, sino que tiene... Y él dijo que es su padre. Tiene unos comentarios que hay que eliminarlos, y es verdad porque la gente se siente coño, pero este tíguere, ¿y qué es lo que pasa con el alfa? O que quiten la escalera, no sube nadie, esto que los otros. Eso lo toman algunos como mal, pero... Sí, más que el Tóxico está bueno en el principio, señores. En el tiempo del Tóxico, una cadena de plata era un logro. O sea, ahora esta gente andan con diamantes. Pero antes una plata, ¿eh? Antes una cadena de plata, eso era... Una cosa del otro mundo, en serio. O sea, esa gente tenía su cadena. Me acuerdo yo con la grande, con el medallón, el Tóxico y con Plot. Sí, con Plot. Sí, con Plot. Plot tiene cuatro Dani.ro, que no se ha pegado nunca. ¿Qué será el imán, no es? Entonces, Tóxico, creo que esa comparación, ahora la gente en la red va a comenzar a comparar a quién tiene más dinero, quién no. Ustedes sabrán, hagan sus conclusiones, comente usted, lo que usted entienda. Pero yo creo que Tóxico tiene peso de hablar en el movimiento. Él puede hacer cualquier comentario. No es que él lo ve con envidia, no es una persona que le envidia a nadie. Un tipo que está muy concentrado en su proyecto con su esposa. Está muy concentrado con sus bienes raíces, que él, aunque no lo sabe, Tóxico es ingeniero civil. Tóxico es graduado como ingeniero civil. Aparte de que hay urbanos que tienen títulos, y ese urbano tiene un título universitario. Esas son cosas que tal vez él no lo exhibe mucho, porque siempre hemos dicho que hay que estudiar y hay que prepararse, pero nunca demostrarle la superioridad de una persona con otra persona por tener un título. Y creo que Tóxico ha demostrado eso, porque el tipo tiene un título, tiene visión financiera, sabe hacer negocios, ha sabido manejar a su esposa. El tipo que es sumamente brillante, como le decía Joa, el casco de pollo. El casco de pollo era... Porque tenía la... Linterna verde, linterna verde, linterna verde. Le decían linterna verde. Porque siempre sobría una gorra, ¿eh? Y Joa le decía linterna verde. Y después, después, la pelaca era así. Le decían caco de pollo. Pero nada, Tóxico, esperemos que esto no sea un debate muy fuerte en las redes sociales, que saquen la gente en las redes de una vez, comienzan y le dan funda para allá. ¡Gracias!